Antes de dar, un momento, antes de darle el uso de la palabra a la senadora Jacob Polensky-Gurwitz, el senador Pavel Jarero me pedía una moción de ilustración. Presidente, nada más para hacer la precisión de que antes del 18 se entregaba el dinero en efectivo. Nada más, presidente, para hacer la precisión que antes de 2018 los programas que existían en ese entonces se entregaban en efectivo, había muchas quejas y ahora se entregan en una tarjeta que le da la libertad al pueblo para decidir. Y, por último, presidente... Nada más, senador, que esa no es moción de ilustración, es una intervención. Entonces, si quiere, lo anoto para hechos con mucho gusto. Nada más, es que en el comentario que se hizo le están robando a los abuelitos dos mil pesos. El apoyo que hoy reciben nuestros adultos mayores es de seis mil pesos bimestrales y no de cuatro mil, porque aquí en una participación se robaron dos mil de un jalón. Senador.